marina hace falta jajajajaja oírle a tu cuerpo alegría a Macarena que tu cuerpo alegría a la concha de la Lore que quiero llegar más antes que el palo no, no, no voy a clasificar salí salchicha, salí salchicha salta vamos, corre Gordo, corre corre Cachi corre Cus, 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 Cus vamos vale, la salchicha es la clave no, no clasifica la salchicha espera, 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 estamos hablando antes ya, después tiene tiempo, clasifica la salchicha clasifica la salchicha ojo, quien gana entre la paloma? ¿quien gana entre la paloma y el caballo? quien gana entre la paloma y el caballo que emputa ooo, me gusta viejo me emputa que se abuyor ni me da el lag viejo ojo, viene viene aquí el de verde no es Cachi, cachi No estoy agarrando yo, Cholo ¡Puta! Vamos cantando los tres Macarena y Eduardo al final Ya, ya No dale este fácil Vamos, carajo, vamos Vamos, vamos, vamos Dale, llego, 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 llego No, el cañonazo Ay, el cañonazo Ay, buena, buena Ay, llega, 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 llega Llega la pelomita, llega la pelomita Vamos aquí, quiero mirar un chote conmigo Ay, ya se clasificó Ya se clasificó, Eduardo No sé si llego No, no, no llego, creo Vale, llegas, Eduardo Llegas, viejo ¡Ay, cuarenta, que saltes! Tío, tío No, 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 no ¡Esto es un cholo! Oye, morí ¿Por qué me avisan? Te lo dijimos, te dijimos Tengo que saltar Tengo que saltar Tengo que saltar Tengo que salir de ahí Tengo que salir de ahí Tengo que salir de ahí Ah, sabe como controlar la presión Sabe como controlar la presión Oye, poco Dale, quedan dos nomás ¡BOMBAAA! Tengo que saltar Lo del piso es en la final, Julio Esto no se cae en piso ¿Si o si es en la final? A ver, acá Aquí no, aquí, aquí no se cae en piso Ustedes en la final que se cae el piso Es que no pasa nada, Julio ¡Vamos! ¡Dale rojo! ¡Dale rojo! ¡Pasa pues imbécil! ¡No! La va a remontar el amarillo a la concha de la lora ¡La remontó la concha! ¡Pero pasa imbécil! ¡Pase! ¡Vamos! ¡Arriba Dios! ¡Abajo el Satan! ¡Vamos! ¡Lo siento! ¡Abajo el diablo! ¡Aca! ¡Vamos! ¡Buen orgullo! ¡Uy el amarillo se pone la final! ¡Vam! ¡A la final! ¡Vamooos! ¡Mierda! ¡Clocuete loco! ¡De la... de pasada de la vida! ¡Vamos! ¡A los otros ya! ¡Vamos! ¡Dale, dale Julio! ¡Vamos! ¡Concentración! ¡Concentración! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A esa es! ¡Encabeza! ¡No! ¡Vamos! ¿A esa es?! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿No pasa nada? ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Dale, dale! ¡Espólito es un burro! ¡Espólito es un burro! No, por favor, pasa como si nada Pasa como si nada Puta mar Ya la gano, ese hijueputa Viejo, me emputa que ponen esas cosas Es que, viejo, no hace falta ser el primero Porque siempre, boom, te va a dar una mierda Yo igual No, ya me caí, ya me caí Ah, en el amarillo no se puede, de la puta madre Paparazzi Vamos, 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 vamos Mira, 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 vamos a la puta Vamos, vamos, a seguirme, Eduardo, sígueme, sígueme Cus, cus, cus Eduardo, sígueme, sígueme Cus, 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 cus Espera, Eduardo, párate, párate, párate Ahora sí, cus, 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 cus ¡GOL! Ya no hablen de eso, viejo, vamos, vamos Oigan Oigan, necesito que, necesito Ya no hablen de eso, viejo Puta, tenemos todo el día para contarlo ¿Qué tiene que cuente de eso si estamos en el video? ¿Verdad? No, pero que... No, chupame el mazo, vos, no te quites que hablemos de San José ¿Por qué? No, es tío ¿Has ido a hacer más, eh? No, no, nunca, yo, sígueme O capaz he ido, pero no me acuerdo Maté un paja, ha ido del chico mío Y lo que irrita es tu voz a toda puta ¿Qué dijiste, imbécil? La intro, boludo La intro, boludo Buena, 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 vamos Cus, 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 cus Qué buena, ti tercero, ti tercero Bueno, tío, el de los primeros No, pues Me quedé trabado aquí Y iba por el menito de todo Clasificado Ya, dale, no, ya Ay, la mierda Ya se juntaron los dos palos, viejo Puta, Marta, bebé ¿Te has clasificado? ¿Te has clasificado? Me clasifique, viejo Dale, espera Viste al campeón ahorita Vamos, vamos, vamos ¿Qué? ¿Qué? No 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 Ya, viejo Necesito Yo me pongo de un lado Y me bota Aunque huele Oye, loco Necesito Necesito Muy feo este De balón Real. Suena No Me gusta ni mierda, viejo Yo no 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 Corre, corre, corre Corre Que cosa más fea, viejo Que cosa más fea Este modo, verdad Vamos a darlo Vamos a darlo Corre, corre Corre, cus, 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 cus No Ya puedes, hermano Me tumba Buena, buena, buena Dale, polomita, dale, polomita, dale, polomita Dale, polomita Ay, llega, 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 llega ¡Ay! 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 Ya estoy lleno, ya estoy lleno, ya estoy lleno No, salí y robó el miniva, yo no quiero bailar con vos No, no, no puedo hermano No puedo, estoy encerrado, estoy encerrado Miguelito voy a clasificarte, no puta matas, ¿por qué no avisa? No, yo estoy aquí, pendejo Ya vení, baila, baila Baila tu cuerpo, alegría, cosa buena Baila tu cuerpo, alegría, Macarena Eh, Macarena Eh, Macarena No sabía que no había el suelo ahí, boludo Ay, que... Oye, ya no clasifico, no, ya no puedo, ya no puedo Ya no puedo Ya lo clasifico, eh, que... O si los oros te aparecerán en la noche con su nueva esquina y te van a matar Dale, aquí ya soy un poróloco, acá, vamo, vamo, vamo Ahí las caladoras ¡Coge la cola, hermano! Y no, no me voy a olvidar de ese momento de que le de la cola, Juli, en los últimos segundos ¿Aquí, pa' acá? ¿Aquí, pa' acá? Yo sí tengo, yo sí tengo... Ah, shit Alcanzame, río, porque está alcanzando, alcanzando Estoy imparado, estoy imparado ¡Ay, parate! ¡Puta! Todo porque se cayó la paloma imbécil Pero esta cola es mía, eh Dale... Está acá la cola, está con la cola, eso con la cola Vale... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Rorre la cola, Julio! Dale, que estoy apretando el redor, la f-ta, Marta Estoy apretando el redor, la f-ta Estoy apretando el redor, la f-ta No, 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 aquí estaba clasificada, clasifique, vamos No, pero me clasifique Semifinale a la semifinale Eduardo, ¿la puedes buscar esa canción? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué hay que hacer acá? Vamos, vamos, vamos Loco, yo empujo Yo empujo, hago fuerza, analizo y no se puede hermano ¿Cómo empujo viejo? ¿Solo eso? Puta Marta, los opas de mierda de esto Oh no, el rojo, el rojo, el rojo Cúbralo al rojo, cúbralo al rojo Dale, tiren la azul pecarajo Hijo de puta, dale, 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 dale No se puede dar golpes acá, como para matarlo Hijo de puta, vamos, vamos Viejo, oye uno el que hace todo el trabajo y nosotros somos cinco y no le podemos ganar Hijo de puta Aquí está eh guardo, ahí está Ahí está, vamos, vamos, Eva, ahí está No me preocupaba� home A la final, de nuevo a la final Ya está, ahí está Aquí se cae el suelo, así que se puede ver más o menos No, se van cayendo las piezas enteras Sí, peloco Mira, ahí son dos cosas todavía Me cago Hay que correr aquí, hay que correr ¿Por qué crees que todos corren acá? Vamos, ahí está, ahí se cae el azul Ya se va a caer ese azul Ya cayó uno Ya, el morado, no, el morado Ya cago el morado Uno caga todavía Salta mi el Cago por imbécil, cago, pero No, 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 se cae el morado Se cae el morado, se cae el morado No, va a ser salvó Ay Puta Marta, pero salganse Caballel, miren, vamos, vamos No Caballel, miren, lo dejamos con la cara Caballel, mierda Lucas, 12, 11, 2 Puta Ya, calla, pe, viejo Hay otro igual que no se escucha feo Se escucha feando Ya fue hermano Ay No 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 Belito estamos muy gordos, no podemos � espera sube no... no se emocionen NOOOO lets move El otro lado, el otro lado, el otro lado Mierda paso el higüe perra No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no ¿No clasifican el juego? Oye, ¿No me deja clasificar? Buena, buena, buena Miguelito, Miguelito por ahí Oye Eduardo Oye Terminamos de ver cards Hoy ¿Y te gustó? A Eduardo no le gustó Por eso quiere buscar otra imbécil Ya, ya, Miguelito Mejor abandoné Pero es broma Pero es broma pues Corre Peor que Kermes hermano Peor que la piñata de esto Si o si uno salía llorando No No, corre, corre Pase Dale, guarda, buena No, no, no No, sonó el gallo No, 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 no Vamos a la última, es la última, es la última Pero salida ahí, hijo de perra Puta, mata el gallo de mi galaro Hay que saltar ahí Salta Vamos Vamos, vamos, vamos No Uy, uy, casi me muero Ay, te veo, Eduardo Te veo, Eduardo Te veo, Eduardo Yo veo, yo veo, Eduardo Vamos, Miguelito Vamos a bailar Baila tu cuerpo A la finaal, a la finaal, a la finaal, a la finaal, a la finaal A la finaal, a la finaal Y Eduardo, Eduardo, ya no quiero hacer esto Ya no quiero hacer esto Si somos cinco, va a ser un boy, así que puede ser que ganemos Puta, mata Ya pecarajo, ¿dónde están todos? ¿Dónde estás vos, Miguelito? Mira, oye Mira, va a meter a todo el Miguelito Gol, carajo Vamos, 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 vamos Mielito Espera, espera, yo la manejo aquí Dale, dale, dale Caballito, defensa Buena Vamos, vamos Uy, yo la llevo La llevo, la llevo, Julio La llevo, Julio Derecha por la maga, por aquí, por aquí Ahí está, qué brazo, qué brazo Ahí está, lo voy a meter, lo voy a meter Uy, oye ese caballo Eso, lo Viejo que tiene más defensa, tiene más delanteros Me cago Puta Puta Marta, la pared yo Uy, ese caballo de mierda Antodinga, ¿y qué sale? Vaya, esa es la mierda Ya, caballo, caballo Ya No, se cayó Ganaste No No Ya lo quiero atar